Música Hola platanitos que tal, soy Maxi, bienvenidos a Minkers, estamos aquí en un nuevo episodio de Retando Lleno y nos encontramos aquí en los servicios de Skyworks de Q-Kraken y bueno platanitos, para esta nueva entrega de Retando Lleno, os traigo un reto que consiste en ganar una partida de Skyworks con una calabaza en la cabeza, utilizando el kit Olaf de Broden, que nos da una calabaza, una pala de madera y bloques de nieve para trolear, así que vamos a ver que tal nos da esta partida nos encontramos en una pateica y mira, 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 me pongo la calabaza y ya no se ve nada de nada así que vamos a ver si tenemos suerte en los cofres, si nos toca un poco de armadura madre, madre mía, madre mía, que cheta más grande recogemos el dinero, perfecto, ya veis que ahora en Skyworks también te pueden tocar petos de hierro encantados con protección 1, la verdad que ha sido un gran acierto que hagan esto porque antes el único peto que podía encontrar era el de diamante así que ahora ya tenemos mayor posibilidad de ir chetaditos y cogernos el kit de la espada que es que yo no me lo cogía porque nunca me tocaba armadura de diamante así que dicho esto, vale, me he puesto esto por aquí y podéis participar como siempre en la serie utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior de la pantalla hashtag, retando lleno tanto en Twitter como en YouTube vale, primer señor se encuentra ahí cerca, vale, vamos a ir a por él señor, tú, 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 ahí está señor, mira, mira, es un Stevie, es un Stevie Steve, se quedó trancado la ternaraña, vale, perfecto vamos a ver que tenemos por aquí, ahí atrás viene un señor voy a intentar dispararle, no le doy, no le doy es que no se ve nada, no se ve nada tío, con la calabaza no veo nada a la hora de pegar a la gente vale, vamos a ir a por este señor señor, quiere usted pisar... vale, quería pisar terreno mío pero no ha podido porque se ha caído directamente vale, siguiente señor que hay es AguesomSos98 así que venga, que tenemos por aquí, tenemos una espada de madera encantada aunque la mía es mejor ahora mismo ahí tenemos al señor que me quiere hacer team pero lo siento señor, yo no hago team vale, perfecto, ahí está el señor señor, la gracia del señor, es la gracia del señor es la gracia del señor, es la gracia del señor ahí está perfecto no, y me caigo, 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 y me caigo vale, perfecto madre mía, más si casi la lías y pierdes ahí la partida vale, perfecto si veis que hay momentos en los que no como es porque tengo el micro nuevo que es de aquí, de mesa de ponerlo a mesa justo donde está el inventario entonces tengo que asomarme así un poquito como lo estoy haciendo ahora para saber si tengo comida o no igualmente, cuando termine esta partida no salgáis porque he grabado ya un par de intentos victoriosos pero estoy grabando una partida más que nada para comentar tranquilamente para hablar amistosamente con vosotros de las cosillas de los retos madre mía que le estoy dando a eso la del pulpo madre mía que lo he matado con el arco sin ver nada madre mía, me llaman Legolas perfecto, vale, que tenemos por aquí necesito los bloques de madera de este señor tenía aquí bloques, los bloques solo quiero los bloques no quiero nada más perfecto, vale ya sabéis que es indispensable los bloques a la hora de hacer puente y todo también a la hora de hacer puente no solo por hacerlo sino porque te vuelve atrás en el tiempo eso cuando vuelve atrás en el tiempo es una troleada bastante sana y por cierto, notaréis un cambio aparte del de mi voz en el Minecraft, ¿no? y es que tengo el par de texturas de Foul ¿y esto por qué? pues porque el par de texturas del plátano no tiene texturas de la calabaza puesta a la cabeza no sé por qué pero no tiene nada de textura así que bueno me he puesto el par de texturas de Foul perfecto no me vuelvas atrás vale es que el señor estaba aquí que el señor estaba aquí que el señor estaba aquí venga, venga, pilla, pilla hasta luego madre mía me he tirado a una isla sin saber que había un señor ahí dentro es que soy todo crazy, ¿eh? y aquí debajo esto fue la trampa, ¿eh? aquí debajo creo que era donde estaba el señor pero paso, paso paso de problema siguiente, a ver ahí a lo lejos veo un señor luego por aquí no veo a nadie me voy a meter aquí debajo por si acaso madre mía, ahí que han picado todo el suelo lo han picado todo vale, ahí tenemos un señor en frente señor en frente señor de frente señor de frente vale, vale tú, 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 tú ahí está, perfecto perfecto vamos, vamos le damos, le damos venga, está y se suicida vale, perfecto siguiente ya solo quedamos cuatro por detrás todo limpio perfecto el reto de la calabaza sí, correcto un saludo para el señor August Gaming y para todos los platanitos que hay en la partida no sé si se han dicho algo por el chat porque la verdad es que no me he fijado ahí está la cosa pero bueno vamos a concentrarnos ya en sacar este reto adelante vale en esta isla debería haber alguien, ¿no? pero es que no sé si la gente se va o no porque es que no veo nada vale, está aquí delante está aquí delante hola my god hola my god venga, hasta luego wuuu ahí, más si es que eras un espaldero más si pero qué quieres que haga si se ponen encima se asoman así con el culito en plan haciendo shifting así en plan dame en el culito fuerte por favor, dame fuerte en el culito vale, venga necesito poner aquí un par de bloquecillos más vale, ¿quién queda? es ese señor de ahí el que queda vale, vale, con cuidado con cuidado a ver a ver, ¿dónde está? es que no lo veo o sea, es que no lo veo, tío vale, ¿quién queda? Morris Wenning Morris Wenning vale, vamos a intentar reforzar ya el puente ya que estamos porque si solo quedamos nosotros dos pues no sé para qué vale, voy a hacer más tontería vale, está aquí está aquí debajo venga me la juego y se va y se va el tío pero será troll será troll pero que va full diamante trollazo va full diamante el tío rompiéndome el puente ¿sabes? o sea ¿cómo se puede ser tan troll? venga, ahí está vamos a por él tú, 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 tú hola señor vale, perfecto voy a ver si tengo lava, ¿eh? tengo lava no tengo lava, tío ay, qué mala suerte venga, venga sal sal y lucha como un hombre lucha como un hombre lucha como un hombre lucha como un hombre he dicho madre mía qué cagón de tío, ¿eh? madre mía en serio este tío va mucho mejor equipado que yo es que si le peleo voy a perder no sé cómo lo veis venga yo me tomo una manzanita que sea lo que Dios quiera, ¿eh? vale, venga, vamos tú, 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 tú venga uy, es que el surro, el surro venga, venga no, 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 no me va a la del pulpo me va a la del pulpo venga, venga, venga vamos no no, tío ay, qué pena bueno, no pasa nada reto no completado nos vemos ahora en la siguiente partida visto que el señor de al lado se había ido pues vamos a ir a por este señor que está aquí que está de fiesta, ¿no? está de fiesta tirando botellitas de experiencia así que venga la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, la, la la, 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 la ahí está, perfecto vale, me he quedado con poquísima vida porque el señor tenía un montón de armadura pero aquí veis que la hora de PvPar ¿hay un señor bien del medio? a ver sí, hay un señor bien del medio vale, dime que le doy vale, me he colado, me he colado me he colado, me he colado Es que no lo veo, no lo veo Ahí está, ahí le he dado, hasta luego, vale, perfecto Me ha costado darle porque es que no se ve nada Con la calabaza en la cabeza no se ve absolutamente nada Por cierto, con el nuevo micro también No me veo la barra de comida, así que si en algún momento Ves que no me sube la vida Y que tengo la barra de comida ahí sin Completar, es porque no me doy cuenta De que me falta comida, así que venga, salto por aquí Uopale, perfecto, aquí estaría el siguiente señor El cual se está peleando, no, no, no Vale, el siguiente señor no se está peleando, eh, con cuidado Hay que estar aquí La hago aquí, la hago aquí La del lío, la del lío, la del lío, la del lío Vamos, este es mío, este es mío, eh, este señor es mío Ahí está, perfecto, dame tus pantalones Ahí están, menos equipo, tal que ya Y rápido no voy a decir que venga otro señor ya Con cuidado, con cuidado, vale, aquellos dos señores Están para allá, venga, solo tengo dos corazones Y necesito comer, vale, acabo de echar la vista Por encima y sé que tengo que comer, vale, ahí está Unos filetillos que no hacen daño a nadie Ahí viene el otro señor, a ver, ¿dónde está? Está allí a lo lejos, venga, se pelean Se pelean Venga, llegamos nosotros en plan rapiña Venga, ayúdale, ayúdale Ayúdale, te vas a ir Lo, 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 que se va El tío este es un crazy, eh Este tío es un crazy de los buenos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te crees el mejor? Venga, 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 venga Ahí está, vamos Ahí está, chaval Vamos Oh yeah, partida ganada Sí señor, sí señor Oh yeah Vale, wow Venga, señor Venga, hasta luego Adiós Vale, perfecto Así que bueno, también me estáis escuchando con el nuevo micro Que más o menos ya me lo he conseguido colocar ¿Por qué? Porque antes lo tenía como en plan recto en frente mío Y ahora lo he torcido un poquito para atrás También un saludo de paso a todos los platanitos que hay aquí en esta partida Y que entiendan que no puedo hacer team porque estoy grabando Y si estuviera grabando y haciendo team Pues al final no tendría la gracia de hacer un reto en equipo Por ahora no lo veo, no lo veo conveniente Así que vamos a ver qué tal está esta partida Solo quedamos 13 personitas Y la verdad es que este reto pues está bastante difícil Sobre todo a la hora de pegar con el arco ¿Por qué? Porque ya veis que más o menos mirando por los ojos Vemos dónde está la gente Pero la mirilla está justo en el medio de la calabaza Entonces no podemos ver si estamos dándole al señor o no Vale, ahí vamos Tú, 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 tú Vale, perfecto, ahí está A ver, con cuidado Vamos más, si tú puedes Vamos, ojalá no me vuelva atrás en el tiempo Como pasa siempre en Cubecraft Opale, perfecto Saltaco, saltaco Mira, ahí hay otro señor Oh, ahí está, venga, vamos No, con cuidado A ver, ahí, ahí y ahí Perfecto Ahí llegaremos al señor que está aquí Que se va a pelear con este señor que está aquí Ahí está Venga, muere, muere tú también Muere, muere Muere insensato Muere insensato El otro insensato Muere tú también Venga, hasta luego Perfecto Vale, me quedan tres corazones Menos Dos corazones y medio Menos de los que debería de tener Y aquí tenemos a uno de los señores que quedan Vale, no tengo comida Entonces esto es un verdadero problema Pero este señor va a venir aquí Porque parece que es Chachi Y los señores Chachi Pues vamos a morir Venga, muere señor Chachi Hasta luego Perfecto Solo queda que el señor de allá Venga, vamos a por él Uy, me tira flechitas Flechitas sexys No me tire flechitas Que no puedo recuperar mi vida Señor, por favor Por favor Sea usted buena persona conmigo No tengo flechitas Vale, vale Ahí está, ahí está Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Venga, le disparo Vamos a por él ¡Y ganamos! ¡Ahí está! ¡Oh, ya reto completado! Espero que os ha gustado muchísimo este reto Apóyalo para más y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego, patenitos! ¡Adiós!